¿Cómo va a ser el sistema previsional? Estamos hablando de un proyecto que implica modificar el sistema jubilatorio muy similar a lo que nos tocó vivir en la década del 90 con los sistemas de capitalización, con transferir los fondos que hemos utilizado y que hemos aportado los trabajadores durante años a las empresas privadas, a la banca privada. Y bueno, realmente ya vivimos esta experiencia en el país, la rechazamos absolutamente, dimos la pelea en su momento, a pesar de toda esa pelea en nuestra provincia y a pesar de haberse hecho un plebiscito, la caja de previsión se transfirió y todos pagamos la consecuencia de los sistemas transferidos. Entonces nos parece más que oportuno, antes de que se empiece a discutir directamente en el Senado y en el Congreso, nosotros advertir y dar toda la pelea necesaria. Sabemos que muchos compañeros del ANSES saben de esta realidad y son conscientes y acuerdan con que no podemos perder nuestro sistema solidario y de reparto. Y entonces en eso creo que no es casual estar aquí en el ANSES en Viedma, como estuvimos en Roca, como estuvimos en Cipoleti, como estuvimos en Valle Medio, como se hizo la presentación en San Carlos de Bariloche, que no solamente se hizo una movida frente al ANSES, sino se hizo una presentación judicial. Lo vamos a hacer a lo largo y a lo ancho del país.